¡Uy! Estamos en la Navidad y como es costumbre, tiramos la casa por la ventana, trayéndote la promoción. ¡Con Mayavision tienes más! Por cada suscripción o pago de tu mensualidad recibirás un boleto para participar en el sorteo de un televisor LCD de 32 pulgadas, un iPad mini y un sistema de teatro en casa. El sorteo va a realizarse el día miércoles 29 de enero de 2014 en el programa Noticias Telemaya a las 6 de la tarde. Porque somos 100% hondureños, en Navidad y Año Nuevo con Mayavision tienes más.